La creciente importancia que ha adquirido la colaboración entre la Universidad y otras entidades públicas y privadas para el acceso, la generación de conocimiento y su transferencia a la sociedad ha hecho necesario que las universidades proveban distintos modelos de cooperación que generen o que crean puentes entre la universidad, las instituciones, las entidades públicas y privadas, las empresas y la sociedad, lo que hoy en día ha venido a denominarse la cuadriple hélice. En el año 2004, el rector Juan Ignacio Pérez y el director UNESCO firmaron un convenio para la constitución de la Cátedra de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental con el objetivo de promover la formación, la investigación, la difusión y la cooperación en el ámbito de la sostenibilidad y la educación ambiental. Quisiera resaltar el importante papel de la cátedra en nuestra universidad y la capacidad que ha tenido para desarrollar una actividad enfocada desde lo local pero con un impacto también global. Todo este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de las instituciones desde su inicio en el 2004. Gracias a la Diputación Foral de Vizcaya y al Gobierno vasco por acompañarnos en este proyecto, en un proyecto compartido como es el de la cátedra, como es el de la sostenibilidad y como es el de la educación ambiental. También quisiera hacer una mención especial a todas las personas que desde el inicio han trabajado por sacar adelante el proyecto y que siguen trabajando día a día con la misma ilusión. Sin las personas los proyectos no son posibles y gracias a ellas hacen posible que hoy estemos aquí hablando de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la Universidad del País Vasco. La misión de UNESCO es contribuir a construir una cultura de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural a través de la educación, las ciencias, la cultura y la comunicación. En este marco el programa de cátedras de UNESCO busca fomentar la cooperación internacional entre universidades y el trabajo en red a través del intercambio de conocimiento y la participación entre la comunidad científica, el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Más de 650 cátedras en 124 países han demostrado su valía a la hora de crear nuevos proyectos de enseñanza, reforzar los existentes y el surgimiento de nuevas ideas a través de la investigación y la reflexión. Desde su constitución hace 10 años la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental y UNESCO-ETCEA, Centro UNESCO del País Vasco, han trabajado estrechamente en la sostenibilidad ambiental en el País Vasco, especialmente en la investigación y divulgación del proyecto de evaluación de los ecosistemas del milenio. Asimismo, cabe destacar la estrecha relación entre esta cátedra y la Reserva de la Biosfera de Urdaibay. Esta relación ha sido reconocida internacionalmente por el programa El Hombre y la Biosfera de UNESCO como ejemplo pionero que integra el diálogo y la participación entre la comunidad científica, los responsables políticos y los gestores de la Reserva, integrando el conocimiento científico y la gestión medioambiental. 现在,ついて en la Comería de Ustos C feels to Mr. Bambi. ¿Qué ocurre de la comunidad científica? Enía 1988, sus seis por el ás amigos y los gestores de la comunidad científica y los gestores de la Ustos C味ilina, ¿qué ocurre de los comentarios secuclearistas? y la comunidad de la comunidad. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace mucho tiempo. La planeta, la naturaleza. Y la granza es el guisaje. El guisaje es lo que nos hacía. Y nos hacía lo que nos hacía. En relación con la investigación, comenzamos con una convocatoria a grupos de investigación del sistema de investigación vasca en proyectos muy centrados al principio en la Reserva de Urdaibay que le da mucho sentido a la propia cátedra desde el principio y que continuamos colaborando estrechamente con la Reserva y con el programa MAP de UNESCO de Reservas de Biosfera. Y ahora mismo estamos desarrollando un proyecto que se denomina Evaluación de los Ecosistemas de Euskadi y que forma parte de una red internacional de estudios dentro del sistema de Naciones Unidas que pretende conocer el estado de los ecosistemas a nivel mundial. Dosientziari dago kiones, gure el burua noskida erakustea, seintxudiren irispideak, irankortuazuna lortzeko, eta baita ere, es bakarrik esagutsea, eta informazioa, edo esagopena lortzea, baizik, jendearen gan sortzea alako motivazioa, eta alako erantzunkizuna, irankortasunaren alde lan egiteko. Sentzu horretan, daukagu gure tituloa Especialista en Medio Ambiente y Sostenibilidad, que tiene una oferta multidisciplinar e incluso transdisciplinar, porque participan tanto profesores como miembros de la Administración, ONGs, etc. Y los alumnos y alumnas tienen la posibilidad de ver enfoques desde distintas áreas de conocimiento de la importancia de la sostenibilidad. También hacen prácticas en empresas y tienen un poco el contacto directo con la realidad. Entre las labores de difusión tenemos una serie de publicaciones, además de la página web, hacemos también determinados foros de debate a lo largo del año. y bueno, entre las publicaciones sobre los servicios de los ecosistemas y bienestar humano, pues tenemos publicaciones de tanto los resultados de nuestro proyecto como artículos de expertos internacionales en la temática. Y aquí pues sí que creamos una serie de materiales que son después importantes cara a la docencia formal, pero también cara a la difusión, digamos, en esta labor de docencia un poco no formal. En este sentido tenemos una publicación anual de una revista que se llama Forum de Sostenibilidad, que suele tener temas monográficos dependiendo del número, pero que siempre aborda desde luego temáticas relacionadas con la sostenibilidad. Baina irán cortasunarik es dago, es badago el cartasunik, eta es badago cooperación horik. Orduan zentzu horretan cooperación hori dago kionez baitare proiectoa garatzen ari gara, eta así eran, batez ere, Amazoniako universidadekin, ba, naiko lankiretza egin dugu, eta momentu honetan, República Dominicana eta IT-rekin cooperación proiectoa garatzen ari gara. El proiecto de cooperación con Haití y República Dominicana se basa sobre todo en la potenciación de los recursos naturales para mejorar el bienestar de las poblaciones locales, sobre todo en dos reservas de la biosfera de estos dos países, por lo que colaboramos en este charlación con el programa MAPI UNESCO, que sigue siendo un referente importante. Noski, katedrako taldea bera, gauza, goñarria da, gure lana enoñarria da, eta zan behar dut, lana pertsona oso egokia direla, eta gainera oso ondo integratuak, eta zentzu horretan, bueno, pentsatzen dugu, jarraituko dugula aurrera, orain arte, dago agun esperientxarekin, esperientxia hori aztertuz, eta indarra hartuz, bidean jarraitzeko, ba, bueno, irankortasunaren alde, bai, gure, ere muan, Euskadin, eta baina zio arte mailan ere, ba, lakoekarpenak egiteko. Euskadin, eta baina zio arte mailan ere,